Sobrevivo y evoluciono 100 días como dinosaurio en Ark El día 100 tendré que matar al Kong Rojo Y si muero, se acaba la serie ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering ¡Oh Dios mío! ¿Pero por qué corren todos? ¡Un raptor! ¡No me lo puedo creer! Soy Blistering y estoy aquí en Sobrevivo 100 días como un dinosaurio Y literalmente si me matan se acaba la serie No sé dónde se ha ido No sé dónde se ha ido, pero ya están ahí Están mis hermanos, están mis hermanos que están súper asustados ¡Oh tío! Es que tengo una nota de explorador ahí No me lo puedo creer ¡Que viene, que viene, que viene! Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir Bueno pues estamos aquí en una nueva serie Así que por favor si os gusta ¡No me lo puedo creer que está aquí! Si os gusta el vídeo por favor like al vídeo ahora mismo Suscríbete si eres nuevo y activa la campanita Para no perderte nada de esta increíble serie ¡Ostras! Le ha dado al Parasaurolophus ¿eh? Está persiguiendo al Parasaurolophus ¡Que viene directo! ¡Pero no me lo traigas a mí! ¡Maldito Parasaurolophus! ¡Que troll! Vale, creo que lo va a matar ahí Me voy a esconder entre las piedras No me lo puedo creer tío Entonces como os digo, vale Tenemos que ir evolucionando Tenemos que ir sobreviviendo como dinosaurio Para llegar al día 100 Y poder intentar matar al jefe No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Dios, pensaba que venía para aquí ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! No me lo puedo creer Ha echado a correr de repente Creo que está yendo a por más hermanos míos Tío, tío, tío Vale, tengo que recoger la nota esta de explorador Vale Y nos largamos de aquí ¡Nos largamos de aquí! Dios mío, que miedo estoy pasando Que miedo, tío Se ha quedado, pues se ha quedado por allí, eh Bueno, pues tengo que hacer varias cositas, vale Para poder seguir progresando en la serie Tengo que evolucionar Para evolucionar tengo que matar a un dinosaurio Tener una cría Y al menos que hayan pasado dos o tres días Con el dinosaurio con el que estoy jugando, vale Así que, madre mía, esto va a ser complicado Bueno, vamos a recoger una valla por aquí Vamos a subir los niveles que tengo Y vamos a intentar largarnos de aquí cuanto antes Y a ver si podemos encontrar una bonita Doda Para empezar a criar Y poder evolucionar rápidamente en el siguiente dinosaurio Porque la verdad es que con este bicho no puedo hacer mucho Madre mía, tío Pues ya me he dado una vueltita Estamos en el día dos, vale Y literalmente he empezado un ejército de Dodos Porque quiero que veáis esto, vale Tengo súper subido lo que es el mating Así que tenemos un par de huevitos aquí Vamos a criar Dodos Vamos a conseguir otro huevito Y vamos a ver si podemos por fin Matar un dinosaurio Lo que pasa es que no sé qué dinosaurio voy a matar Creo que podríamos intentar O sea, podríamos intentar matar Al Dilophosaurus ese que está por aquí Creo que no tengo más enemigos En realidad por esta zona Así que no debería ir tan mal Vamos a... ¡Ay, qué es eso! Es un Noviraptor, menos mal Vale, vamos a conseguir madera Y vamos a hacer un nido Había hecho ya uno Pero literalmente no sé dónde está O sea, de verdad os digo Que no tengo ni idea de dónde he dejado el nido Así que vamos a crear el nido Y lo vamos a dejar por aquí Para que se vea bien Ahí está ¡Venid conmigo Dodos! Ya se están incubando Así que perfecto Tres minutitos para que se incuben Madre mía Pues sí que van a tardar Pensaba que lo tenía un poquitín más subido Prácticamente la intención que tenía Era echarlos, ¿vale? Y que se incubaran al momento Pero bueno, con esto vamos a conseguir Al menos un buen ejército de Dodos Tenemos que empezar a sacar crías Y tenemos que hacer que crezcan rápido También, claro ¡Ostras, que nos están atacando! ¡Vale, vale, vale! Atacar a mi objetivo Vamos a ver Bueno, están ahí los Dodos, ¿vale? ¡Oh, no! ¡Lo ha matado un Dilophosaurus! No me lo puedo creer ¡Ostras, que me mata a mí, tú! ¡Que me mata a mí, Dodos! ¡Dodos, tenéis que atacar! ¡Ostras, ostras, que me mata a mí, tú! Tenemos que huir de aquí, ¿eh? No sé qué vamos a hacer con los Dodos ¡Dios mío, tío! ¡Que es un Dilophosaurus nivel 32! ¡No! ¿Me va a matar a mí? No me lo puedo creer Vale, vale, está Vale, vale, está atacando ahora el Parasaurolophus Vamos a ver si conseguimos Es que no tengo apenas daño, ¿eh? Está huyendo ahora de repente ¡Dios mío, tío! Pero, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Creo que lo que voy a tener que hacer Madre mía Todos mis compañeros muertos aquí No me lo puedo creer Y todavía tengo aquí dos huevitos Que están a punto de eclosionar Mirad, ya se ha tranquilizado Vale, vamos a intentar traer Es el Dodom de más nivel que tengo, en realidad No me lo puedo creer, tío Oh, mis crías Y no me las puedo llevar de aquí No me lo puedo creer, tío Pobres Dodos ¡Ostras! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve el Dilophosaurus! No me lo puedo creer, ¿eh? Es que ¿Cómo hago para matar a ese bicho? Es como demasiado poderoso Igual si eclosionan A ver, le voy a mandar a que ataque Al Dilophosaurus ese Es que no sé si va a volver Vale, vale, vale Adolescente Ahí está Los Dodos crecen muy rápido Muy bien Nivel 36 ¡Ven conmigo! ¡Vámonos de aquí! Pero es que ¿Qué les pasa, tío? Es como si no Vale, vale Ha salido otro Dodos Es como si no pudieran salir de aquí Por alguna razón Eh... Acceder al inventario Pero es que no podemos salir Creo que es por el nido, ¿no? Creo que es por el nido O porque crecen Ahí está Vamos a demoler El nido Ahí Ahora yo creo que sí que podrá venir conmigo, ¿no? Vale, sígueme Y sígueme Ese ha salido nivel 4 No me lo puedo creer Ha salido al padre Vamos a ver Porque nos tenemos que largar de aquí, ¿eh? Nos tenemos que largar de aquí Y crear un ejército de Dodos Cuanto antes Dios mío Esto es imposible, tío Amigos En el día 3 Estamos ya Con un mini ejército Que yo creo Que vamos a poder utilizar Para derrotar Para vengarnos Del Dilophosaurus Que ha matado a todas nuestras crías Además No solo eso Sino que vamos a poder aprovechar A ver si podemos O voy a tener que ir yo a atacarle, ¿eh? Vale, vienen, vienen todos Madre mía Están loquísimos mis Todos Ven aquí Ahí está Atacadle Ejército de Dodos Vamos a por él Tengo unos Dodos bastante altos La verdad Ostras Que me mata a mí Casi me mata, ¿eh? Creo que Creo que lo van a conseguir matar, ¿eh? Le falta poco Le falta poco, amigos Vamos Vosotros podéis Tenéis que matarlo Bien Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Hemos matado al Dilophosaurus Que nos estaba Tocando las narices Bueno, al menos ahora Podemos evolucionar En un Dilophosaurus Así que Bueno, me podéis dejar en los comentarios ¿Qué creéis que deberíamos Eh... Matar, ¿vale? Para poder evolucionar en ello En las siguientes fases Muy importante Y efectivamente He podido evolucionar En el Dilophosaurus Vamos a ir a... Madre mía Estos son antiguos familiares míos Vamos a matarlos a todos Vamos a conseguir carne Y vamos a ver lo que necesitamos Para poder De hecho Poner huevos de Dilophosaurus Porque esto va a ser Bastante Eh... Va a ser bastante importante, ¿eh? Voy a intentar matar Todos los que pueda De hecho, igual Podemos incluso Oh, me quedo sin energía No me lo puedo creer Vale, vamos a subir Todo lo que pueda la energía Soy más rápido que los Dodos Así que no deberíamos Tener mayor problema Y no sé si puedo llegar A dispararles Ah, no le he dado Ay, es que así van Bastante más despacio Como podéis ver Muy bien A corrarlarlo Ahí donde queremos Sobre todo Lo que quiero subir Con el Dilophosaurus Es... No le hacemos mucho daño, ¿eh? Ostras, era de nivel 144 Quiero sobre todo Eh... Subir Eh... Energía, ¿vale? Y ataque Es lo que más me va a servir ¡Oh! Ojo que allí No sé si lo estáis viendo Pero tenemos Unos de esos bichos De... Que dan quitina Ojo porque esto es Lo que mejor nos va a venir Porque es que si no Vamos a tener que matar hormigas Y las hormigas son Bastante peligrosas, ¿eh? Vamos a ver cuál es el que menos nivel tiene ¡Oh! Esto es un Trilobites nivel 8 Así que... Va a ser fácil de matar Lo bueno es que ahora ya podemos evolucionar En muchos dinosaurios, ¿no? En realidad A ver Vamos a ver ¡Oh! Madre mía Pues sí que Puesta Matar ¡Ahí está! Vale, pues tenemos quitina Eh... Voy a tirar muchas de las cosas estas Porque no las voy a necesitar Quitina tenemos suficiente con eso Y ahora lo que necesitaría Es seguir subiendo niveles Yo creo Para ver si conseguimos Eh... Pues nada Eh... Conseguir una... Una Dilophosaurus Hembra Pues... Para ver si podemos crear Un par de Dilophosaurus Y de esta manera Eh... Pues... Seguir evolucionando Y siguiendo nuestro camino ¡Hum, dodo! Tú vas a ser mío Ahí está Bueno, he recogido unas cuantas notas Y he subido bastantes niveles, ¿vale? La verdad es que he podido subir bastante Pero... No he encontrado Dilophosaurus En esta parte Del... Mapa Y el único que he encontrado es ese Pero tenemos que pasar el agua, tío Y no sé si habrá pirañas O no habrá No parece que haya No parece que haya ¡Vienen, vienen, vienen las pirañas! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer que vienen pirañas! ¡Que vienen pirañas! ¡Corre! Vale, creo que llegamos Creo que llegamos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pensaba que me iban a matar ¿Las puedo matar yo? ¿Os imagináis evolucionar en una piraña? No he podido, no he podido Podía recogerla Ponía, ¿no? ¿Qué cosas más raras? Dime, por favor, que eres una hembra Dime, por favor, que eres una hembra Sí ¿Por qué me pone recoger? Oh Se ha puesto contento así Uh, 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 uh Por alguna razón se ha puesto súper contento ¡Vale, pues guay! Creo que nos han dado también Ahí está el casco de capitán Vamos a ser capitán súper Como siempre Y ojo porque tenemos nuestro primer huevo fertilizado De Dilophosaurus Eh, le voy a decir ¡Hola! Es de nivel 150 Le voy a decir que me siga, ¿vale? Y vamos a ir intentando sacar Más Dilophosaurus Para, eh, tener unas cuantas crías Y vamos a ver cuál es el dinosaurio Que podemos matar Para seguir evolucionando nosotros mismos Creo que podría ser una buena idea Traer quizás Algún dinosaurio que sea rápido, ¿no? Que sea rápido O un volador quizás O... Lo que pasa es que los voladores van a ser difíciles Mirad, un dodo Eso no vuela ¡Ah! ¡Oh! Casi le doy Al final ¡Ahí están! He decidido Eh, poner aquí los huevitos, ¿vale? Por el simple hecho De que, eh Iba a estar bastante mejor Le doy de comer a los chiquitines Ahí están Más que nada porque iban a estar como mejor aquí Creo yo Eh... Y también tenemos Ahí un... Al lado un dinosaurio interesante, ¿vale? Vamos a darles de comer Sobre todo porque así Luego van a tener comida Cuando sean adultos Que esto va a ser importante Ahí está Y creo que ya han crecido prácticamente todos, ¿no? Eh... He conseguido también atraer a otra Dilophosaurus bastante fuerte Que es esta de aquí Que es la de 192 Y como veis han salido unas crías Relativamente bastante fuertes Así que tenemos un ejército enorme Vamos a decidir a ver ¿Qué siguiente dinosaurio nos gustaría ser? Aunque me encantaría Poder pillar al tapillar a ese que está ahí Y quizás convertirnos en un volador, ¿eh? Por si acaso nos tenemos que escapar fácilmente de algo No tengo ni idea A ver en qué podríamos convertirnos, la verdad Ahí está Madre mía Nuestro ejército tiene hambre Dios Mirad Y es que son todos prácticamente iguales que yo, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! Me he venido hacia el pantano Dime Dime, por favor Dime, por favor, que te escapas Ven conmigo, ven conmigo Es la mejor, ¿eh? Es la mejor Dilophosaurus Nos tenemos que intentar escapar No me lo puedo creer, tío, pero ¡Oh! Justo cuando ya tenía una armada Que flipas Sí que es verdad que he estado sacando Unos pocos huevitos más de Dilophosaurus, ¿vale? Vale, 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 vale Creo que nos escapamos Creo que nos escapamos Dios mío, han aparecido de la nada Y han, de repente, atacado a los Vale, parece que nos han dejado en paz ¡Corre, corre, 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 Dilophosaurus, mía! Eran de nivel 240, si no me equivoco No me lo puedo creer, tío Es una maldita locura Mirad, por aquí tenemos bastantes Dilophosaurus A no así, ¿eh? ¿Qué nivel eres? Un macho nivel 32 No me interesa Vale, Dios mío, tío Pues voy a tener que volver, entonces A sacar los huevitos de Dilophosaurus Bueno, tengo ya unos pocos En realidad Ya tengo aquí, de momento, tres, ¿vale? Y creo que podríamos intentar, de hecho Eh... eso, sacar otro más Y bueno, de lo malo malo Podríamos volver a tener una armada de Dilophosaurus Bastante rápidamente Pero es que No me lo puedo creer, tío Nos han matado en medio segundo Los niveles 240 ¡Ay! La tragedia se ha cernido Sobre la familia Dilophosaurus Chicos y chicas He tenido muchísimos problemas, ¿vale? Voy a poner aquí nuestros nidos Porque literalmente he visto dos Parasaurolophus Y he dicho Tío, vamos a por los Parasaurolophus En cuanto tengamos una familia lo suficientemente grande Porque creo que va a ser lo ideal, ¿vale? Literalmente voy a esperar aquí A que crezcan mis crías Y en cuanto hayan crecido Que probablemente será Para... El día siguiente ya Ahí está Ya se van a abrir en breve Pues al menos podremos conseguir algo más Pero, tío, creo que voy a evolucionar en un Parasaurolophus Porque literalmente He tenido muchísimos problemas, ¿eh? Ya han crecido mis pequeñines, ¿vale? Estamos en el día 8 He dejado... Voy a dejar aquí los nidos Y literalmente han desaparecido Los Parasaurolophus de aquí Y el único que se ha quedado Es ese del otro lado, tío Creo sinceramente Que lo mejor que puedo hacer Ya sé que los Parasaurolophus No son súper buenos pegando Pero sí que creo que podemos Intentar al menos Evolucionar en un Parasaurolophus, ¿vale? Porque se acerca el día 10 Y se acerca una nueva amenaza Como ya sabéis No tenemos ni idea de lo que va a pasar Vamos a ver por qué ¡Oh, Dios! ¡Pirañas! ¡No, pirañas! Vale, vamos a ver si conseguimos Vale, le hemos matado Le hemos matado con los... ¡Oh! Vale, vale Creo que con nuestros... Tilofosaurus en realidad No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Ostras, no podemos pasar por aquí ¿En serio? Mira, han ido... Han ido por las pirañas, ¿eh? Igual podemos pasar nosotros ahora Venga, pasa, 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 pasa Les voy a poner en neutral, ¿vale? Eh... Neutral no Los voy a poner en pasivo Y que me sigan ¡Vamos, bonitos! ¡Yo he pasado, yo he pasado, yo he pasado! Vale Antes he cometido el error de intentar... ¡Bien, bien, bien, bien! Tenemos... Tenemos cuatro, tenemos cuatro Aunque sea tenemos cuatro dilofosaurus Supongo que serán los más... Los más fuertes Vale, vamos a usar... Atacar a mi objetivo Y aquí está el Parasaurolophus ¡Madre mía, tío! Esto se está convirtiendo en una verdadera odisea, ¿eh? O sea, de verdad que pensaba que iba a ser muchísimo más sencillo Vale, le damos esto porque ahora les van a pegar los míos Y esto debería ser bastante sencillo, tío Vale Muy bien Aunque también podríamos matar una... Lo que pasa es que las tortugas son muy lentas Y es lo que os digo En teoría vamos a tener una nueva amenaza en breve Y el problema es que no sé Cuál va a ser esa amenaza Y como... Y como nos la líen mucho Vamos a ver si podemos con la tortuga Porque eso es otra, ¿eh? Igual con la tortuga ni podemos Sí, sí que vamos a poder Sí que vamos a poder ¡Oh, me ha matado! Bueno, no nos importa porque ya en principio podemos evolucionar Así que... No nos importa... ¡Madre mía, que ha matado a todos! Me piro, me piro de aquí que me mata a mí también, ¿eh? No me lo puedo creer Que ha matado a todos la tortuga En fin, pues yo creo que lo mejor que vamos a poder hacer Es evolucionar En un Parasaurolophus Y olvidarnos del tema, sí ¡Día 9! Bien evolucionado, por fin Estamos aquí al lado De hecho, no sé si lo estáis viendo En donde estaban nuestros... Eh... Los dodos de antes, tío Voy a... Lo siento por vosotros Pero me vais a dar muchísima experiencia Así que... Ahí está ¡Madre mía! Pegamos bien, ¿eh? No está nada mal Pegamos muy bien, de hecho Y vamos a intentar... Eh... A ver si podemos atraer alguna hembra, tío De momento todos los... Todos los Parasaurolophus que me voy encontrando Son machos No lo entiendo Pero bueno, también había un raptor por aquí Si no me equivoco, ¿no? Bueno, no parece que esté por aquí De todas maneras corro bastante Ojo, otro Parasaurolophus Corro bastante Así que no deberíamos tener mayor problema Tío, no hay ningún maldito Parasaurolophus Que sea... Hembra ¿Pero qué está pasando aquí? No se lo... No me lo puedo creer Que viene el raptor No sé si venía también ¿Corro más que el raptor? Sí Pensaba que venía también el trodón Podemos intentar matar al raptor en realidad Porque soy bastante fuerte Eh... Parece que no Pero he subido unos cuantos niveles O sea que... No deberíamos tener mayor problema Vamos a ver si se distrae el raptor Parece que sí se ha distraído Ahí está Se ha distraído con el Moschops Así que perfecto Ojo porque aquí sí Esto sí que es una hembra Ha desaparecido Ostras, ostras, ostras Bueno, yo me quedo aquí quieto Hasta que suba del todo A ver si me dan un huevito de Parasaurolophus o no ¡No, Moschops! ¡Pero no lo traigas para aquí! Sí que nos lo han dado Sí que nos lo han dado ¡Pero por favor! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale Nos vamos, nos vamos de aquí Maldito Moschops, tío Que nos ha traído a el... A la desgracia, literalmente ¡Dios mío, tío! Vale, nos podemos escapar Nos podemos escapar Creo que vamos a poder poner un huevo En algún lado al menos, ¿no? Y podemos intentar Traer Alguna cría de Parasaurolophus también Ahora el problema que tengo yo Es cómo pasar hacia allí Creo que puedo esquivarlo Por aquí a los... Sí, creo que puedo esquivar Por aquí a los raptores Perfecto, perfecto ¡Oh! Menos mal, tío Menos mal Aquí ya estamos Perfecto Bueno, pues estamos en el día 10 Vale He estado viendo un raptor, tío Y en realidad he estado viendo Cómo mataba A los... Todos Y está tardando bastante He podido domesticar A una Parasaurolophus Bastante alta, ¿vale? Aparte del huevito que ya tenía Que no sé por qué El otro Parasaurolophus Ha desaparecido Creo que podríamos intentar Matar a ese raptor Y si no lo matamos Siempre podríamos traerlo Hacia un Triceratops Que está allí Yo creo que vamos a intentar Pillarlo Ahí está Viene el raptor ¡Eh! Parasaurolophus ¡Ayúdame! Pero... ¡Ayúdame! Parasaurolophus Ahí está, ahí está, ahí está No me lo puedo creer Vale, vamos a intentar Matarlo Madre mía Yo me voy a alejar Porque me está... ¡Pero creo que sí que lo matamos, eh! No me lo puedo creer Que vayamos No me puedo creer Que vayamos a conseguir un raptor ¡Oh! Y lo he matado yo Además Para que no haya ningún tipo De excusa Vale, vamos a ponerlo en pasivo Y que venga siempre conmigo ¿Vale? Y vamos a decirle que venga No me lo puedo creer, tío Me ha costado, eh Día 10 Ahí está Los dos huevitos Tenemos varias cositas también Así que... ¡Oh! Estoy contentísimo Vamos a recuperar algo de vida Con las vallas Estas He estado comiendo bastantes vallas Y he tirado muchas cosas también La verdad es que he tirado prácticamente Todo menos los huevitos Y estoy contento Estoy contento Tío, ¿qué le pasa al Parasaurolophus? Vale, ven conmigo, amigo Vale, pues estamos en el día 10 Así que no sé exactamente Qué clase de sorpresa desagradable Porque literalmente Probablemente sea muy desagradable Qué clase de sorpresa desagradable Podamos tener por aquí ¿Qué es eso? Es una... ¡No me lo puedo creer! ¿Esos son humanos? ¿Esos son humanos? ¿Esos son humanos? ¿Esos son humanos? ¿Esos son humanos?